Hay ciertas preguntas que se repiten una y otra vez en mis redes sociales y la verdad es que siempre es curioso saber porque cuando uno emigra elige un país y ese país siempre se elige por algo. Así que hoy, junto a Anita Mateo, vamos a estar hablando de lo bueno y lo malo de elegir España como país para emigrar. Así que no te puedes perder este video. Hola mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal. Miren qué fondo más bonito yo tengo. Estoy ahora mismo en un pueblo de Galicia que se llama Carballo y no estoy sola, estoy con alguien que me han pedido, pero demasiado, demasiado. Bueno, ya ustedes saben quién es porque vieron la directa por aquí y es con Anita Mateo. Un aplauso. Estamos juntas otra vez después de un largo tiempo y vamos a estar haciendo un video súper interesante hoy. Vamos a estar hablando de 5 cosas buenas y 5 cosas malas de emigrar a España. O sea que no vamos a estar hablando del país como tal, sino de cosas buenas y malas como emigrantes, como cubanos específicamente. Como nuestra experiencia también. Por supuesto, siempre es desde nuestra experiencia como cubanas que acaban de llegar y lo que nosotros creemos al respecto. Esto va a estar interesante. Así que si te interesa esto, pues quédate por aquí y no te vayas. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo bueno. Lo malo lo dejamos para el final para que no se me atormenten. Bueno, uno de los puntos buenos de emigrar a España como cubanos, como nuestra experiencia. Bueno, uno es la sanidad. Aquí si te sientes mal, si estás enfermo, aunque no tengas un seguro médico. Yo tengo un seguro médico, tú también tienes un seguro médico. Yo también porque tuve que venir aquí con seguro médico. Exacto. Pero aunque no lo tengas, tú vas a un hospital y te van a atender. No es que te van a dejar ahí enfermo ni te van a dejar que te pase algo malo. Te van a atender. ¿Por qué nosotros decimos este punto? Porque uno crece en Cuba escuchando a todos los adultos, a todos los profesores, a qué sé yo, a personas diciendo en Cuba la salud, la educación es gratuita y uno crece con el tabú de que en el mundo entero tienes que pagar y sabes, te puedes morir si no tienes el dinero para ti. No sé, yo siento que yo crecí con ese tabú y realmente no es así. Tú luego llegas aquí y evidentemente hay una sanidad pública, una educación pública en el mundo entero. Si mencionas que no es gratuita, es pública, que es algo diferente, se paga con los impuestos. Exacto, pero es que en Cuba es igual, no es que sea gratuita, es que es pública, ¿sabes? No existe la educación ni la salud privada en Cuba. Pero te dicen que es gratuita. Exacto, y uno crece con términos erróneos cuando no es así. Y la educación y la salud pública yo creo que existe en la mayoría de los países, no voy a hablar de todos, pero yo creo que existe en la mayoría de los países. Y una cosa también es que, por ejemplo, el seguro médico, tengo entendido que en países como Estados Unidos es bastante costoso, pero aquí en España, por ejemplo, yo pago creo que son 40 y pico de euros por mes por mi seguro. Igual tú. Yo pagué el año entero, pero sí, era rondado a los 30 y algo, llegando a 40, alrededor de los 40 euros mensuales. Y me parece bueno, porque incluye realmente bastantes cosas y creo que uno está como tranquilo de que, ¿sabes? De que tienes eso ahí seguro, nunca mejor dicho. Y realmente hay cosas que tú puedes hacer, tanto consultas, un montón de cosas, del dentista, de todos los tipos de hospitales y atención médica que hay, puedes ir a hacer tus cosas. Y hasta revisiones médicas que te quieras hacer, análisis, lo que sea. O sea, hay un montón de cosas que se incluyen y creo que eso al final no está mal. Creo que cosas están muy fuertes, como operaciones, tú sabes, como de cosas fuertes, como del corazón, esas cosas no incluyen el seguro, obviamente, pero cosas básicas sí los incluyen. Y si tienes accidentes, sí te incluyen las cosas, a no ser que, por ejemplo, sea algo que fue por tu culpa o algo así, no, pero si tienes un accidente o tal, pues también te atienden y está incluido. Salió el sol, salió el sol. Ay, qué sol. Bueno, el punto número dos, y creo que es súper importante, es el hecho de que España y Cuba no tienen convenios de deportación. O sea, como que tú vas aquí tranquilo por la calle, no con el miedo de que los policías te estén pidiendo papeles. Ni, no sé, no con el miedo de que te vean, te pidan papeles y te digan, oye tú, dame tus papeles, que me vuelvan a Cuba, eso no va a pasar, eso no los explicaron alguien con conocimiento y fundamento, que eso no va a pasar. A no ser que estés así, robando, cometiendo algún crimen por ahí, ahí sí, bueno, te dicen, oye tú, a ver tus papeles. Claro, si tú estás tranquila, tenés una vida tranquila, no tienen por qué. Claro, a ver, ¿por qué no se lo comentamos eso? Porque existen otros países donde sí están todo el tiempo vigilando los emigrantes, pidiendo documentación, incluso si te piden documentación y estás ilegal, haces así, te montan en el avión y regresas a tu país. No es algo que vivamos en España, por lo menos los cubanos, yo voy a hablar de los cubanos porque conozco muchísimas personas que llevan años aquí irregular, o sea, como que no tienen todavía documentación y no viven con el miedo de que lo van a deportar a su país ni nada de nada. Uno está aquí tranquilo y como dijo Anita, si tú no estás cometiendo ningún delito, claro, si acometes un delito y te piden papel y tú eres ilegal y además estás cometiendo delito, pues te pueden poner una multa o sabrá Dios que pueda pasar contigo, pero si tú tienes una vida normal y tranquila, pues no va a pasar nada, evidentemente. Pero esto de estar irregular conlleva a un punto negativo, que bueno, lo vamos a hablar un poquito después, quédense para el final, que va a ser la parte negativa, que va a ser la mejor. Antes de seguir con el video es importante que se suscriban a mi canal y al Daniel. Gracias, proseguimos. Bueno, miren, una de las cosas súper importantes, por lo menos para nosotros los cubanos y que quizás muchos cubanos también quieran saber es que de una forma u otra en España al final tú vas a terminar siendo legal, vas a conseguir los papeles. Hay diferentes vías, unas en las que te demoras más, otras en las que te demoras menos. A ver, una cosa que veo que nos comentan mucho, ¿qué van a hacer cuando se les acabe la bici? Esa es la pregunta que yo creo que más se repite después de preguntarnos en qué vamos a trabajar. Exacto. ¿Regresar a Cuba? Pues no, señores, hay muchas vías de nosotros a lograr ser regulares. No tenemos que regresar a Cuba y tampoco va a pasar nada si se nos acaba la visa. No tenemos miedo de eso porque va a llegar un punto en el que evidentemente vamos a estar irregular. Porque uno empieza, uno siempre va a estar en trámite. De hecho, vamos a estar hablando, un punto importante que tiene que ver con esto, en las cosas malas, tiene todo mucho que ver, está todo relacionado, pero en algún punto siempre vamos a estar en trámite para alguna vía de estar aquí, por supuesto con papeles, con documentos. Bueno, hay una cosa también que me gusta mucho de acá como emigrante es el cariño que he recibido de los españoles, o sea que no me he sentido en ningún momento discriminada, no sé, personas de otras nacionalidades, pero hasta ahora yo no. Al contrario, yo siento mucho cariño, incluso en los comentarios, creo que Claude también me dijo que lo había sentido, que son muy acogedores y siempre tratan de que veas las cosas buenas, de que hay, mira, tú perteneces aquí, sabes, como que ese sentimiento de cariño que tienen también hacia Cuba, no solo hacia mí, es a los cubanos. Y entonces eso me gusta muchísimo y es algo que veo muy positivo. Bueno, caballeros, yo también opino lo mismo que Anita y lo que quería agregar es que, como ella dice, creo que todas las YouTube, o todos los youtubers que hemos llegado aquí a España, lo digo porque tengo muchas amigas que están en el medio, sienten lo mismo. Nosotros nos ponemos a comentar de, ¿sabes?, de los comentarios de la gente que nos dejan y tal, y es increíble el cariño que nos dejan absolutamente todos los españoles con comentarios como No te sientas emigrante, no te sientas que ya estás en un país nuevo, este es tu caso también, como dijo Anita, muchísima gente como por ejemplo los canarios, las personas de Galicia también, de Andalucía, que se yo, te dejan como que se sienten que son hermanos porque al final, como hemos dicho en otros videos, tenemos raíces en común, caballeros, tenemos un montón de cosas en común, los españoles y los cubanos, obvio, también con los venezolanos, con Puerto Rico, que se yo, con otros países, pero yo estoy hablando como cubanas. Tenemos muchísimo en común, tenemos raíces, tenemos familias, yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, comentan que tienen madres cubanas, abuelos, esposos, primos, tíos, sobrinos, tenemos mucho en común y creo que ese cariño queda plasmado siempre en cada uno de los videos y se agradece cuando tú llegas a un país nuevo, pues ese amor de su parte. Miren que bonito, caballeros, hay como una feria aquí donde venden como plantas, flores, ornamentales, medicinales, veo de todo aquí, ya están como recogiendo, creo, no sé. Son como las 2 de la tarde y por acá hay una frutería, o sea, esto tiene toda la pinta de ser una feria, evidentemente. Miren aquí, bueno, frutería solamente no, vegetales, viandas, miren cuánto, qué bonito. Y bueno, el último punto de las cosas buenas, pero no sé por ser el último, es el menos importante, al contrario, yo creo que es de algo que ustedes nos han escuchado hablar muchísimo. Es algo que ya hemos hablado cantidad. Y es todas las oportunidades y las posibilidades que tenemos cuando llegamos a un país como España. Miren, las personas no emigramos por gusto. El que emigra, el que deja su país, el que deja su familia, sus raíces, su hogar atrás, no es por gusto. Cuando emigras es porque la situación de tu país no está bien o porque tu situación en particular no está bien, porque la situación económica, por las posibilidades de tu país que te ofrece o no. Puede ser personal o puede ser porque el país en general está en Candela, que es el caso de Cuba, y por eso es que tantas personas emigran. Entonces, cuando tú decides emigrar, evidentemente escoges un país que esté acorde a lo que tú quieres, a lo que tú buscas. Hay veces que no, hay veces que no tienes muchas posibilidades. Muchas posibilidades, muchas posibilidades. A veces no te toca. El destino número uno que eligen los cubanos creo que es Estados Unidos y luego Estados Unidos es España. Porque es verdad que Estados Unidos ofrece muchas posibilidades migratorias a los cubanos. Más rápido que en España. Más que los cubanos también tienen muchísimas familias en Estados Unidos. Luego hay otras personas que les toca viajar a España o porque tienen familia, porque tienen amigos, o porque es la posibilidad que se les presentó. Pero bueno, en nuestro caso, a mí se me presentó y además estoy feliz de haber estado aquí porque es el país que yo quería sí o sí. Entonces, evidentemente, cuando vienes como inmigrante de un país con una situación como el nuestro, pues sientes que tienes muchísimas posibilidades. Yo siento como que he podido empezar a soñar. Porque en Cuba como que tienes sueños, pero se te apagan rapidísimo porque sabes que no puedes cumplirlos. Y llegas aquí y empiezas a cumplir todos esos sueños como viajar, conocer, ir a un lugar y, qué sé yo, elegir lo que tú quieras. Tener la posibilidad de elegir es algo con lo que no nacemos en Cuba. Exacto. También comer algo rico, caballero. Comer, en general. Sentarte en un restaurante y simplemente comer lo que te gusta. Eso es para nosotros nuevo porque en Cuba es por gusto. Tener un estilo de vida más tranquilo. Hablando de la comida, todos nos dicen que tenemos la carita redondita. La comida de España. Yo creo que sí. Yo desde que llegué no he dejado de comer, caballero. Porque además quieres probarlo todo. Hay tantas cosas, tantas novedades que tú dices. Yo quiero probar esto. Yo quiero probar aquí. Entonces, como, bueno. Ya después nos asentaremos. Yo no como tanto, tanto, pero sí noto que la cara se me ha puesto más como llenita. Bueno, no pasa nada. Llevamos 26, 27 años reprohibidas y no puede ser. Ahora hay que comer, disfrutar, aunque nos digan. Porque siempre va a haber personas que comenten negativo de que comes, de que no comes, de que viajas, de que no viajas. Y hay que disfrutar, caballero. Nosotros llevamos muchísimos años y muchísima parte de nuestra juventud en un lugar que no nos permitía hacer nada. Y ahora nos sentimos tan libres con la posibilidad de tantas cosas que todos lo queremos hacer. Entonces, pues hay que disfrutar de eso. Y eso es una de las grandes cosas buenas, yo creo que de las mejores, de haber emigrado a España. Y ahora vamos para lo malo. Primera cosa mala. Y creo que es bastante importante este punto. Acuérdense que todo es desde nuestro punto de vista como emigrantes cubanos en España. Exacto. No hace falta que estemos aclarando eso porque creo que lo hemos dicho bastante claro durante los días. Hay que aclararlo porque siempre hay malos entendidos por ahí. El punto número uno es la burocracia que existe en España. Ojo, no están muy distantes de Cuba. Yo creo que es algo negativo que tenemos en común. Y es que cuando tú llegas aquí, evidentemente, tienes que hacer muchísimos trámites, tienes que hacer muchísimos papeleos, sacar citas, hacer un montón de cosas. Y creo que es bastante lento. Y no es solo para los emigrantes. Yo creo que también, en general, para los españoles, cuando tienen que hacer un trámite, un papeleo, creo que se demora bastante el proceso. Aún más cuando vives en Madrid, en Madrid como emigrante es bastante complicado porque hay un montón de personas haciendo lo mismo que tú en una ciudad tan grande. Mientras más grande porque, por ejemplo... No has vivido eso tanto, ¿no? Sí, yo no he vivido tanto esto de la burocracia así tan fuerte porque, por ejemplo, yo vine y a la semana ya me estaba empadronando. Influye muchísimo la ciudad en la que vivimos porque, por lo que veo, en Galicia, pues no se ve igual. No en Galicia, aquí en el pueblo. Claro, es que tú vives en un pueblito. Sí. Estamos en... ¿cómo es que se llama? Carballo. Estamos en Carballo. Entonces, quizás no es igual. No has vivido mucho este tema. Bueno, otro punto bastante importante de hablar y un poco negativo quizás para nosotros como emigrantes es el tema de llegar y quizás conseguir una renta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando te vas a rentar para el contrato de alquiler y para todo eso te piden como nóminas de creo que hasta seis meses antes. A veces que te piden cero, a veces te piden tres, eso no importa. Exacto. Es como para que, por supuesto... A ver, es entendible porque eso protege al que arrenda, ¿no? Porque al casero, porque al final es como una seguridad de que tú realmente estás ganando dinero. Y que no puedes pagar. Exacto. Porque no vas a... Es entendible. Lo que pasa es que cuando hay veces que llegas y a lo mejor eres estudiante o si llegas sin papel, o sea, como emigrante, lo tienes un poco complicado porque si no llegas y no tienes trabajo o estás en una situación complicada, evidentemente esto se te... Dificulta. Se te dificulta porque, bueno, si te piden nóminas... No, mira eso y las nóminas y eso porque acabas de llegar de un país nuevo, quizás no lo tienes y sea difícil. O hay veces que eres estudiante porque, por ejemplo, a mí se me atrasó mucho también. Yo me demoré, bueno, no tanto, pero bueno, me demoré dos semanas y algo en encontrar un piso porque me pedían eso, me pedían nómina. Y yo decía, bueno, pero soy estudiante. Yo, ¿cómo te demuestro que, sabes, que tengo el dinero, que te lo voy a pagar? Lo siento. Punto número 3 de las cosas negativas que encontramos como emigrantes en España y es bastante complicado porque además nos afecta aún más a nosotras que somos youtubers. Como que estamos más expuestas en las redes sociales y es el hecho de lo cohibido que te sientes para dar una opinión de España como tal. Es entendible totalmente que no estamos en nuestro país, que ustedes se sientan como que no tenemos el derecho de debatir nada ni de decir cosas como negativas quizás. Pero bueno, estamos viviendo aquí y hay veces que queremos debatir de algo, dar nuestra opinión de algo. Y uno siente el miedo de que, ay, ¿qué van a pensar mis seguidores de España? Porque ustedes hablan español igual que nosotros. A lo mejor si damos una opinión de Rusia negativa, igual son rusos y no nos entienden, ¿no? Pero aquí en España sí nos entienden todo lo que estamos diciendo. Sí, dime, ¿tú no te sientes cohibida a veces cuando vas a grabar un video tú y dices, ay, pero cómo lo digo, que no quiero que se ofendan. No quiero que se sientan mal porque es que al final nosotros estamos súper felices de lo acogida que nos sentimos aquí. Pero hay cosas que simplemente queremos dar nuestra opinión, ¿sabes? Y no pasa nada. Yo siento que no debería pasar nada. ¿Dónde está la libertad de expresión? O sea, en Cuba no teníamos libertad de expresión. Y aún así siento que cuando llego aquí, ¿sabes? Me da mucho miedo opinar de algo. No es con todos los españoles. Estamos hablando que igual hay muchos que sí te dicen como, bueno, ¿quién tú eres para hablar de nuestro país? Vuelve para tu país. No sé, díganme ustedes qué opinan al respecto. Pero bueno, es algo negativo que tenemos en contra cuando llegamos a otro país. Bueno, y vamos a debatir del punto número 4. ¿Y es el tema de buscar trabajo siendo emigrantes? Yo me imagino que eso es muy complicado para todos los emigrantes. Aquí en España cobran multas muy grandes cuando... Exacto, no se arriesgan. No se arriesgan porque la multa es muy grande, ¿entiendes? Entonces si no tienes tu permiso de trabajo, no tienes tus papeles en orden, es bastante complicado. Puede llegar a ser complicado buscar trabajo. Aunque existan los trabajos en negro, que son como le llaman, que son trabajos como... Sin contrato. Sin contrato. Es entendible por parte de los españoles que no quieran a una persona sin contrato porque eso implica muchísimas cosas, pero también hay otras personas que les conviene tener como trabajadores a emigrantes porque al no hacerle contrato pues no tienen que pagar impuestos por esa persona. Sí. Sabes, no entiendo muy bien de este mundo, pero al final les conviene lo que les pagan es muy grande. Les pagan menos también, es evidente, como no tienes papeles, pues al final tú te acomodas a lo que sea, aunque sea el salario mínimo, debajo del mínimo a veces, muchas veces, tú lo aceptas así porque necesitas el dinero a veces para estar en este país. Y bueno, ya, en fin, es eso que es bastante complicado para un emigrante el trabajo, y no solo aquí en España, en el mundo en general. Y bueno, el último punto, y quizás un punto un poco que más bien sí tiene que ver con nosotros, las cubanas, que muchas venimos y queremos ayudar a nuestra familia, mandarle cosas para allá, maletas y tal, y es que se nos hace mucho más costoso que quizás si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de Estados Unidos, pero es que es el país donde también hay muchos más cubanos y agencias de envío. Aquí enviar una maleta con cosas o un paquete a Cuba suele ser bastante costoso. Sobre todo si encuentras agencias, incluso en los correos a veces también se complica el tema de enviar. Nosotros, ustedes dirán, bueno, este punto no es importante, para nosotros lo es, recordemos siempre que en Cuba hay muchísima escasez, bueno, en fin, ustedes saben, y estar aquí, tú dices, coño, yo quisiera enviarle esto a mi familia, ayudarlo con esto, ayudarlo con lo otro, y se te hace bastante complejo. De hecho, yo tengo un video con mi mamá, o sea, mi mamá en Cuba y yo aquí, donde yo le hago como un envío de comida por páginas que existen online, o sea, ya esto no son páginas de España en específico, son páginas que hay online, donde tú compras lo que te dé la gana, carne, aseo, ropa incluso, electrodoméstico, lo que sea, y están a un precio que tú dices, ¿qué es esto? Porque es extremadamente caro. Y bueno, yo siempre he criticado estas páginas porque yo siento que se aprovechan de toda la situación y de cuántos emigrantes cubanos hay en el mundo entero queriendo ayudar a su familia en Cuba, y que somos capaces de pagar lo que sea por ayudarlo, y es increíble que yo había comprado en esa compra y hice como 3, 4 cosas y me costó lo mismo que comprar en un supermercado aquí 30 cosas, ¿sabes? La diferencia es abismal, pero que uno, uno al final lo hace. Y bueno, hasta aquí el video, me gustaría muchísimo que dejaran su opinión al respecto. Esto, como siempre, hemos dicho durante todo el video, es nuestro punto de vista, nuestra experiencia como cubanas que acaban de venir de su país a España. 5 cosas buenas y 5 cosas malas que hemos encontrado de venir a este país como emigrantes, por decirlo de alguna forma. Y espero que les haya servido a las personas que quizás piensan viajar o a los que ya están aquí y bueno. Para que tengan estos puntos de vista en cuenta. Y si se les ocurre algo más, que sea bueno o malo, por supuesto, déjenlo en los comentarios también, que nos encantaría leerlos para nutrirnos más e informarnos más de este país. En el canal de Anita también estaremos haciendo un video súper interesante, comparación de pueblo y ciudad. ¿Qué es mejor para emigrar, pueblo o ciudad? Ella es de la ciudad, yo de pueblo. Así que no se pueden perder ese video, suscribirse a su canal, suscribirse al mío, seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, como siempre digo, que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Nos vemos en un próximo video. Chao.